Que la diferencia tiene que ver con la tecnología, porque ahí cuando se habla de acta digitalizada, no es que, y voy a tomarle esta voz, no es que no va a haber acta física. Cuando se habla de acta digitalizada, lo que entiendo por la discusión que escuché es que el operador va a introducir los datos en el aparato para que los datos viajen directamente y poder tener un resultado preliminar. Pero después de digitalizar esos datos, va a imprimir el acta, esa acta tiene que ser firmada, se va a entregar copia a cada uno de los miembros. Entonces yo creo que lo que está en debate aquí es si vamos a volver a la época de los fraudes en las elecciones internas y primarias, o si queremos desde la elección interna y primaria prepararnos para que esa transparencia que se implemente en este proceso la llevemos seis meses después a la elección general. Para mí, entre más mecanismos, entre más medidas de auditoría y de transparencia, de fiabilidad, se introduzcan mejores. Tiene facultad el CNE para hacerlo, pero también tiene facultades el Congreso. Yo no veo esto desde el punto de vista formal, en el sentido de decir el Congreso estaría reformando la ley. El Congreso está totalmente facultado, ante las dudas, ante la desconfianza, para tomar las medidas.